Despertar buenos recuerdos, activar la sonrisa, divertir y de paso cuidar del planeta. Eso es lo que pretende Renault con la recuperación del Renault 5, un vehículo que llegará al mercado en formato eléctrico y que para su producción beberá del Renault 5 Prototip. Los ingenieros y diseñadores de Renault han hecho un gran trabajo de recopilación de archivos para analizar y comprender el vehículo de origen. El R5 eléctrico seguirá conservando algunos de los elementos más característicos del modelo original, como por ejemplo su mirada traviesa, sus proporciones, contornos, la separación entre los faros, todo para plasmar la expresión del R5 de los años 70. Además de captar la esencia del modelo clásico en Renault, han querido dotar al coche de un diseño futurista y para ello se han inspirado en el aeronáutico, la arquitectura, el diseño de producto e incluso en la electrónica. Así, sus ópticas son realmente tecnológicas, sin ir más lejos los antinieblas se han metamorfoseado en luces de circulación diurnas totalmente integradas en los paragolpes delantero. Otras características del diseño del futuro R5 eléctrico será la ausencia de parrilla convencional o una entrada simulada en el capó que ocultará la toma de corriente para la recarga. Novedades también en el techo, que será de lona o en los pilotos traseros que incluirán defractores aerodinámicos. Aunque la compañía no ha entrado en detalles técnicos, el Renault 5 eléctrico estará basado en la nueva plataforma CMF EV. Respeto a su sistema de propulsión, por el momento no sabemos nada, solo que será uno de los siete eléctricos que la marca lanzará hasta 2025. Su modelo no arrancará hasta el año 2023 y el modelo de producción podría tener un precio que oscila entre los 20.000 euros de la versión más asequible y los 30.000 de la más costosa.